Música Sus cabellos son de oro El peinero está tan fino Pero miren cómo beben los peces en el río Pero miren cómo beben por ella bien nacida Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Sí, pero... Yo estoy filmando eso Pero estás filmando Dale, va La Virgen se está... No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer No me dais conmigo ¿Quién está mirando acá? Si no hay nadie mirando No, no, deriva No, bueno, agámoslo Agámoslo, agámoslo Agámoslo, agámoslo Dale Dale, dale Dale, dale, dale La Virgen está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El peinero está en la fría Pero miren cómo beben los peces en el río Pero miren cómo beben los peces en el río Dale, dale, dale Feliquez Gracias por ver el video